No se puede, algo que no se puede Me quedé destrozado con los brazos cruzados Esos lágrimas de tu amor No te sientes así, vas a sufrir De amor que nadie se puede Con mi hermosa cara, de mi terca cabeza Por favor, pasado, no puedo ser besado Esta vez la perdí No la perdí para siempre Pero no es así No deseo nada más y sin miedo Quiero irla a buscar No tiene caso ya No se dirá De eso no estás seguro No puedes reclamar Lo que nunca fue tuyo La perdí para siempre La perdí para siempre Esos lágrimas de tu amor El amor es así Puede ser Quiero irla a buscar No tiene caso ya No se dirá De eso no estás seguro No puedes reclamar Lo que nunca fue tuyo Esos lágrimas de tu amor Esos lágrimas de tu amor Para convencer Para convencer Que tengo en mi pecho Corazón que te da Sol, solítas me seguir Solítate, solítate, solítico Amor, ¿cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te deje? Si tú no es para mí, si tú no es para mí, te habrá como mi vida. Y como siempre te voy a amar, tu besito, sé que nos estás deseando. Y te puse mi vida, te puse mi pasito, nosotros vamos a amarnos. Nuestro amor no tiene que ir, está lleno de pasión. Amor, ¿cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te deje? Si tú no es para mí, si tú no es para mí, te habrá como mi vida. Para todos los que hoy creen en el amor, nos celebramos bailando. Aquí estás, otra vas, como el juguete nuevo, viendo al mundo nuevo en el pecho. Y recuperando del amor pasado. Falladas, corazón, se te levantan los despiertos. Las travesizan las que levantan los despiertos. Y recuperando el pecho. Porque tu no es para mí, te habrá como mi vida. Se no es para mí, no es para mí. El amor ha tomado en sus manos a mi corazón. Y otra vez el amor, contra vez el amor. Aclamando su brecha. Y otra vez el amor, otra vez el amor. Ha tomado en sus manos a mi corazón. Y otra vez el amor. Y otra vez el amor. ¡Preparado, chico! ¡Vamos a arribar! ¡Esto es un asalto! ¡Y nos vamos a llevar hasta Monterrey! ¡Vamos! ¡Arigino! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Vamos! ¡Arigino! ¡Vamos! ¡Arigino! ¡Vamos!